El conductor de la noche se largó la temporada con Tigre en Moda Show. Estamos a full, sí. La verdad que la noche es espectacular y estamos muy contentos. Va a estar bueno, va a estar muy bueno. Las chicas son espléndidas, buenos diseños, hay mucha gente afuera, así que va a estar bueno. Muchas top y con este marco, ¿no? No, la verdad que el lugar está increíble, no se puede creer. Y el look del conductor, fíjense lo que es, espléndido, ¿eh? Porque es importante, todos miramos a las mujeres, pero los hombres tienen que aportar los usos. Es más simple para nosotros, ¿viste cómo es? Es como más democrático. Con traje, con la corbata. Nadie critica tanto. Es más fácil. Las chicas, ¿viste? Siempre están ahí abajo del ojo, escrutinizador, ¿viste? Ahí como de la crítica, pero bueno, es así. Nos entregamos a las manos de Pineda, ¿eh? Pero liare, conmigo, ponete mis colores, como decían. Quiero decirlo, surgen chicas nuevas, aparecen muchas, pero ella sale a la pasarela y hoy fue ovación, como siempre, ¿va? ¿Cómo estás? Muy contenta por eso. Qué mejor de que siguen pasando los años y la gente me reconozca como profesional, como persona. Y yo feliz de eso, por eso seguiré estando por un tiempo. Una presencia, marca un paso firme. Es marca registrada, entonces no compito con nadie, no le saco lugar a nadie y bueno, soy Ingrid. ¿Se larga la temporada? Ya estamos, mañana empieza la Semana de Altamoda, vienen todos los diseñadores, tenemos toda la semana desfiles. Este fue como diciembre, o sea, no se para. No se para, ¿no? Y en agosto, septiembre tampoco. Bueno, en realidad depende. No se para, depende de quién. Yo no paro, ¿no? Depende de qué. Luz que trabaja todo el año. Gracias a Dios y por suerte trabajo todo el año. Ahora es la época de campaña, están viendo, donde tengo Luciano Marra, hice Adriana, hice Pipore, hice un montón de campañas. Todos te quieren, que eso está bueno. Por suerte, por suerte. Bueno, pero yo cumplo con las marcas, trabajo, las promuevo. Ese es mi trabajo, vender el producto, promocionarlo y ayudar a la marca a mostrar su nueva tendencia, su diseño, su producto, ¿no? ¿Tienes tiempo para hacer otras cosas o pensar en hacer tele? Hago muchas cosas, viajo a hacer tele y esas cosas. Me encantaría, pero bueno, últimamente la ficción está bastante cerrada, entonces, pero sí me gusta y me encantaría hacer algo en televisión otra vez. Y sí, siempre hago un poquito de teatro, pero también estoy con un proyecto que en mayo presento mi libro de fotografía, mi libro de imágenes, que ya se van a enterar a través de IngridGruzke.com, que ahí está mi página oficial y todas las redes sociales. Voy a presentar mi libro con todos estos años de carrera, que tengo fotos maravillosas y que el público nunca las vio y todo lo que se venda del libro va a ser recaudado para las escuelitas rurales de misión. Dos excusas, entonces, para tenerlo, ¿no? Sí, así que estoy trabajando bastante. Por un lado, ver lo que no se sabe y por otro lado, ver una mano. Tengo muchos fanáticos, así que está bueno tener ese libro que es el arte de la fotografía, la producción, imagen, que tanto nos gusta y realmente es un trabajo maravilloso y a veces te llevan horas de producción y está bueno reconocer a todos los que están en este medio y hacen el esfuerzo de siempre crear algo nuevo. Siempre es un placer poder tenerte, aunque sea un ratito. Muchas gracias. Bueno, gracias y éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!